Con tal de no mojarse mercaderes cercanos a la estación del metro Acatitla de la línea A ayudaron a los usuarios para cruzar las calles inundadas en el lugar. Algunas personas aprovecharon las inundaciones de las calles y vialidades para hacer su agosto con la pobre gente que intentaba salir o entrar de las instalaciones del sistema de transporte colectivo STC. Mediante las redes sociales circuló un video en donde se observa por lo menos a cinco vendedores ambulantes cargando señoras, jóvenes e incluso niños a cruzar la calle inundada cercana a la estrada de la estación Acatitla, de a cinco, de a cinco, de a cinco, se le escucha decir a uno de los vendedores en el lugar. Let's block a this, why? 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 Gracias.